y que en negociaciones amañadas han engañado precisamente a nuestros hermanos. Ha quedado claro también que no ha habido una respuesta contundente hacia la desaparición de nuestros 43 normalistas nuestros presos políticos y de conciencia todos los derechos laborales de los trabajadores precisamente el respeto a los recursos naturales a las garantías. Si ya no grata del secretario de Gobernación y de sus funcionarios amañados a venir a establecer convenios con los gobiernos estatales le decimos a Osorio Ochoa que no es bienvenido que es una persona que en Oaxaca jamás será recibida y que al gobernador del estado Gavino Juan Montegudo le reprendamos el compromiso de salir a las calles para de manera pública ante los medios de comunicación y ante la sociedad oaxaqueña establecer la mesa de trabajo que tenemos pendiente. Por eso hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde esta heroica capital de la resistencia fija su posicionamiento político seguiremos luchando seguiremos construyendo la ruta a nivel nacional con las organizaciones sociales con los padres de familia con los estudiantes con todos los personajes políticos investigadores intelectuales de nuestro país para construir este gran movimiento nacional en búsqueda de la reforma educativa pero con fundamento desde luego desde las bases.